Maoli Cruz narra que en esta semana dos personas, aún sin identificar, la atracaron cuando se dirigía a su trabajo y que luego del hecho los desaprensivos continúan transitando por la localidad. La denunciante además alega que cuando reconoció a los atracadores, su esposo pidió a miembros de la Policía Nacional que los detuvieran, pero estos hicieron caso omiso a su solicitud. ¡Gracias por ver el video!